Spider-Man obeso pudo adelgazar, aunque parezca difícil de creer, si pudo, siendo en el evento Universo X la secuela al evento Tierra X donde se nos relatan los eventos de la Tierra 9997, un posible futuro al Universo 616 donde toda la humanidad desarrolla poderes derivado a que Black Bolt esparció las nieblas terrígenas en el planeta, Peter Parker y otros héroes quienes formaban parte de la policía de Nueva York manteniendo en orden todo lo posible mientras las mentes más poderosas intentaban salvar al mundo, El trepamuros tiene que recurrir a adoptar una mejor condición física para poder afrontar las dificultades del momento, sin contar que la comida en el mundo escaseaba al grado que había personajes que pasaban días sin comer, vaya dato, ¿no crees? Revelo su identidad a J. Jonah Jameson, esto ocurre en el cómic espectacular Spider-Man 6 donde el trepamuros acepta acudir a una entrevista exclusiva de una hora con Jonah, para que éste le brindara información acerca de quien había conseguido las debilidades de los héroes y villenos así como el interés del gobierno en ello, Sin embargo, después de una breve plática acerca del caso en el que trabajaba el Hombre Araña, Jameson lo confronta como siempre llamándolo cobarde por ocultar su rostro, a diferencia de héroes como los policías o bomberos. Afortunadamente, Peter logra desmoronar la moral del editor a recordarle que él fue el creador del villano Scorpion así como el artificio de su propio destino, Y después de que Jonah aceptara que el odiase a Spider-Man era lo único que le quedaba en la vida y que realmente estaba solo, Peter acepta revelarle su identidad a su ex jefe en un momento de empatear, dando un salto de fe al esperar de que J. Jonah guardara tan valiosa información. Vaya historia. Kingpin vs. Spider-Man A pesar de que el trepamuros se ha enfrentado varias veces con el rey del crimen a lo largo de su época como superhéroe, incluidas versiones alternas del trepamuros, Entre los enfrentamientos más memorables del arácnido destacan los primeros encuentros de Ultimate Spider-Man, donde Wilson Fisk logra desenmascarar a un inexperto a Peter, además de inculparlo por homicidio. Afortunadamente, Peter ideó un plan para limpiar su identidad, robando las grabaciones del edificio de Kingpin, protegiendo su identidad y poniendo en serios problemas al rey del crimen, Sin contar que logró burlarse de Wilson Fisk en su cara, saliendo victorioso, contándole chistes como que Fisk es tan gordo que cuando se afeita la barba y se corta le sale merengue. Sin embargo, versiones como Spider-Man del universo 2149 o 90213, logran acabar con la vida de este mafioso y hacer un solo golpe o comiéndose a su oponente, literalmente, Demostrando que la verdadera fuerza del trepamuros es suficiente para que el héroe acabe con sus contrincantes casi instantáneamente, Conteniendo a Peter sus habilidades y evitando ser un peligro 5 héroes que han hecho equipo con Deadpool Número 1, el Capitán América Número 2, Susan Storm Número 3, Doctor Strange Número 4, Luke Cage Número 5, Cable Vaya dato, ¿no crees? Spider-Man destruye su lavadora Esto se nos relata en el cómic Héroes en Casa, donde la casa de las ideas nos da un ejemplo de cómo los héroes más poderosos del planeta viven en confinamiento por el COVID, siendo Peter quien destruye accidentalmente su lavadora al confundir accidentalmente la cápsula de jabón para su ropa con uno de sus cartuchos de líquidos para telarañas, ocasionando el trepamuros un desastre en su casa gracias a no prestar atención en tan pequeño detalle, aunque afortunadamente no habría mucho que limpiar ya que las telarañas de Spider-Man están diseñadas para desintegrarse en una hora. Vaya dato, ¿lo crees? Vaya dato, ¿no 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 crees? Gracias.